Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. El estilo de vida que llevamos, la ocupación, el trabajo que tenemos, la actitud frente a la vida, van dejando huellas en nuestro organismo. Y la ecografía es un buen método de diagnóstico precoz. Por eso es que hemos invitado al Dr. Martín Thompson, miembro del Servicio de Diagnóstico por Imágenes de Neoclínica. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Marino, por la invitación. Buenas tardes. Doctor, tenemos complicaciones en nuestro organismo por el estilo de vida que llevamos, por el trabajo que tenemos. Y la ecografía es un buen método diagnóstico. Exactamente. Ecografía, que lo llamamos ecografía de partes blandas, son ecografías que utilizamos para detectar problemas en todo el cuerpo, sobre todo en la parte muscular, ligamentaria, tendinosa, del uso diario de nuestro cuerpo. Y ahí es donde pueden aparecer algunas lesiones o algunos procesos inflamatorios, entre otros. También tienen varios usos, por supuesto, el equipo. Ahora, para este diagnóstico precoz, para un buen diagnóstico, es importante tener buenos equipos y también profesionales capacitados. Sí, bueno, Neoclínica tiene ecografos de última generación, de alta calidad, que son de alta definición, pero también así tiene un staff de médicos al cual yo pertenezco, que nos entrenamos, hacemos congresos, cursos, para mantener una educación continua en nuestro quehacer como médico. La buena interpretación del médico permite que haya un buen diagnóstico y un tratamiento oportuno y precoz. Nuestro trabajo siempre en todas las áreas, sí, exactamente, es un trabajo conjunto y así es como debe realizarse para que sea óptimo. Doctor, ¿cuáles son las ventajas diagnósticas de la ecografía? Bueno, la ecografía es un método inocuo, no es doloroso, por supuesto, y sobre todo no tiene una radiación X que no es tan beneficiosa para el organismo. Es decir, que uno puede repetir ese estudio tantas veces lo necesite o tantos órganos necesite investigar. Aparte es un método que no es invasivo. Para nada. Doctor, ¿la ecografía también es útil para el diagnóstico de otro tipo de traumatismo? Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de los accidentes laborales? Claro, los accidentes laborales, inclusive el mal uso o el uso repetitivo, el microtraumatismo repetitivo en alguna tarea, que puede desempeñar alguna tarea, algún oficio, algún profesional en alguna empresa, puede llevar a algún proceso inflamatorio, como puede ser un desgarro también, o algunos hematomas u otro tipo de lesiones que gracias a esta máquina lo podemos detectar. Claro, y también se pueden detectar cuerpos extraños, ¿no? Sí, cuerpos extraños que pueden ser de distinta índole, pueden ser de origen orgánico, maderas, vidrios, metales, virutas, en cualquier parte del organismo. Así que eso permite la identificación y el posterior tratamiento, por supuesto. Doctor, ¿en las lesiones deportivas también es útil la ecografía? Bueno, eso estamos muy consultados por el tema deportológico, ya que son lesiones muy frecuentes, los ejinces, las lesiones ligamentarias, los desgarros musculares, los hematomas. Entonces nos vienen a consultar diariamente. Claro, para obtener el diagnóstico, ¿no? Rápido, oportuno. Bueno, problemas que son muy frecuentes, como son las hernias, que puede ser en el ombligo, puede ser en la ingle, en otras partes también. Pero fundamentalmente esas dos. Y también como guía para realizar punciones biopsias o drenajes, ya sea en cualquier parte del organismo, se puede hacer mediante este método. La ecografía es un método diagnóstico exclusivo en algún tipo de problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, problemas que son muy frecuentes, como son las hernias, que muchos conocerán de hernias. Muchos habrán tenido algún familiar, algún amigo que sufrió alguna vez de alguna hernia, que puede ser en el ombligo, puede ser en la ingle, en otras partes también. Pero fundamentalmente esas dos. Y también como guía para realizar punciones biopsias o drenajes, ya sea en cualquier parte del organismo, se puede hacer mediante este método. Muchísimas gracias, doctor Martín Thompson, del Servicio de Diagnóstico por Imágenes en Neoclínica.